Bueno, ahora vamos a explicar cambio entre múltiples tareas o ventanas. Para realizar cambios en ventanas, vamos a presionar el comando Alt más tabulador, que es Alt más el tabulador. Entonces, si yo quiero ir de esta ventana a esta ventana rápidamente, por ejemplo aquí estoy escribiendo algo, y quiero ir a otra aplicación rápidamente, pues apretamos el comando mencionado, Alt más tabulador, y ya estoy ahí. Ya puedo consultar y volver a continuar en lo que estaba haciendo, y seguir trabajando. Para que aquí, si mantenemos el Alt apretado y el tabulador apretando, podemos cambiar entre las aplicaciones que están funcionando, como pueden observar aquí. Una vez que suelta, si tienes ganas de tener este curso al completo, y si quieres una oferta especial para este curso, simplemente tendrás que entrar abajo en la descripción de este video, y entrar en el link que te voy a dejar en primera plana. Una vez clicado, te va a mandar a esta página, en la cual simplemente vas a dar clic aquí en tienes un cupón, le das un clic y te va a pedir el nombre del cupón. Pones Ingeniería Promotio, le das Enter, y automáticamente el precio va a ser menos de 10 euros. Entonces, espero que disfrutes del curso, como más de 736 estudiantes lo están disfrutando ahora mismo. Ok, aprenderás mucho, y no saldrás del curso igual como has entrado. Que le suelte, me va a mandar a la aplicación que se ha seleccionado. Eso, con el Alt más tabulador. Pero, si yo quiero que la selección permanezca, para que yo piense un poquito más, y simplemente vaya eligiendo con la selección de flechas, pues aprieto, apretamos Control, Alt, más el tabulador. Entonces, nos va a mantener las ventanas. Repito, porque mi teclado no me permite mantenerlo, apretamos Control, Alt, más tabulador. Como pueden ver, ya no estoy tocando ninguna tecla, y eso no los mantiene. Entonces, con la flecha de la derecha, por ejemplo, yo me voy a mover en la aplicación. Y así voy pensando qué ventana quiero ver. Por ejemplo, me quiero ir aquí, aprieto Enter, y pues nos manda a esa aplicación. Seguidamente, con Windows más tab, nos va a mostrar todas las ventanas de las aplicaciones. Apretamos, comando, Windows más tab, como pueden ver aquí, nos muestra todas las aplicaciones maximizadas. Windows más tab, nos muestra todas las aplicaciones que están abiertas. Y podremos elegir también entre la que decidamos. Apretamos este, y nos vamos a esta. Seguidamente, Alt más escape. Este comando nos desplaza por los elementos en el orden que hemos abierto. Entonces apretamos aquí, Alt más escape. Este, Alt más escape. Y nos va a mandar entre una u otra aplicación, dependiendo del orden que hemos abierto la aplicación. Alt más escape, me manda aquí. Alt más escape, me manda aquí. Alt más escape, me manda aquí. Como recordarán, yo primeramente he abierto esta ventana, que es de Arduino. Y cuando aprieto Alt más escape, me manda a la siguiente. Cumple un ciclo del primero al segundo, como pueden observar aquí. Alt más escape, me manda a la siguiente.